Luis Adorno, presentas a este ejemplar de nombre Malios en el clásico Bull Forbes este domingo. Este caballo solamente tiene una presentación aquí y llegó quinto a siete cuerpos de gato guapo. Pradar llegó segundo ese día y Wolkoff llegó tercero. Él va a rivalizar con dos de esos tres. En el caso de Pradar es un caballo con posibilidades sobre el papel y este caballo le llegó a nada más que siete cuerpos, debutando aquí. ¿Cuál es tu impresión sobre esa carrera que hizo Malios el pasado 29 de mayo? Buenas y un saludo a la fanática de Épica. Buen día, Joe. Te podré decir que la carrera que él hizo aquí fue... Él estuvo dos meses y varios días inactivos sin correr. Él yo lo reclamé en Tampa y lo traímos para acá. Cayo tuvo varios problemas cuando llegó porque hasta se nos enfermó y lo pudimos enderezar, arreglarlo y ya estamos de nuevo de vuelta ahí. Pues corrimos antes y llegamos ahí quinto con él y el caballo lo hizo muy bien porque en verdad estaba un poco gordo y le faltaba carrera. Y él prácticamente las cuatro curvas las va corriendo casi por el carril número seis y número siete. Yo quiero quedarse por ahí, pero yo espero que esta vez que yo quiero que me lo corra por dentro a ver si podemos ahorrar terreno lo más que podamos y que Dios reparta suerte para abajo. Yo espero que me corra bien en esta porque está bien trabajado y ha seguido bien. Un elemento importante es cómo este caballo asimiló esa carrera después del tiempo que llevaba sin correr. Pues que soy sincero, él se cansó, él terminó cansado y lo noté gordo, lo noté bastante gordo. Para esta carrera él ha rebajado como algunas 25 o 30 libras para esta carrera y lo noto más liviano trabajando y ha seguido bien. Inclusive ya el jockey me le puse un galopador porque este año por la mañana él va a trabajar cuando él va a la pista. Las dos vueltas que da, las da galopando duro porque él es un caballo que no es fácil jalarlo. Benji López lo ha trabajado todo el mundo y me dice, huiche, es fuerte el caballo. Se ha cogido bien con Francisco Maizone, Francisco Maizone lo está trabajando y no sé, tiene buenas manos y el caballo con él lo hemos tratado de relajar un poco más para que tenga más power para la carrera y así lo hemos hecho. El entrenamiento se ha basado en solo galope después del debut. Hicimos varios cambios, entre ellos pues este caballo nunca había ido a la playa y yo opté por llevarlo a la playa, yo voy a llevarle este gallito a la playa aunque sea darle una bañadita, le metí a tres minutitos y medio así y lo llevé y se portó bien y este sábado lo repetí de nuevo, lo llevé dos semanas corrido y la primera vez también me salí un poquito respirando fuerte pero ya la segunda vez pues ya como que ya estaba cayendo en tiempo pues salí un poquito más normal de la nadada y yo espero que se le defondeo a él para la milla. ¿Crees que es un caballo que puede digamos primero pensar que va a marcar en pizarra, que va a estar en pizarra o incluso hasta ser la gran sorpresa del clásico? Mira, yo te digo, este caballo está bien entrenado, yo este caballo lo estoy con él mañana, tarde trabajando con el duro, yo sé que van caballos duros porque yo tengo los pies en la tierra, tú me entiendes, los caballos del sonate hay que respetarlos, hay uno que es preciso, ¿Algo se llama? ¿Pues esa distancia? Ese, pues ese caballo, ese es el caballo de la carrera, pero que en carreras de caballo ni nada escrito, yo voy a tratar de que mi caballo pues parta y vamos a quedarnos por ahí por el medio, si Dios permite, tranquilo y rematar, que yo sé que él va a rematar duro, no te digo que me voy a ganar esos caballos, pero voy a estar ahí, voy a estar por ahí detrás de ellos y velando la guira a ver si nos colamos. Y que es de esperarse que quizás no gane este clásico, pero pronto sí lo veamos ganando aquí. Bueno, pues, el caballo se siente bien, yo le tiré placa de todo y este caballo está bien, por eso es que yo le estoy dando un chance en esta carrera porque lo quiero ver correr. Inclusive, debuto como dueño de caballo en un clásico que no es fácil, pero voy para encima, oíste, créame que no tengo miedo, voy para allá abajo a tirar para adelante. Muchísimas gracias, Luis Adorno, éxito con este ejemplar en el clásico y en el futuro, también no solamente con él, sino con el resto de tus caballos en la cuadra. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por esta intervención.